En conferencia de prensa, el Instituto Veracruzano de la Cultura anunció las actividades para público infantil y juvenil, de las cuales destacan las visitas guiadas en los recintos, talleres y registro de promotores culturales. Para noviembre tenemos el Festival Soñar con Árboles, en el cual también tenemos actividades programadas para niños, niñas, jóvenes, en los cuales nosotros estamos convocando a que los jóvenes se interesen más por las actividades en los recintos culturales que tenemos en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Entre ellos tenemos la intervención de Esculturas Altares, esta es una convocatoria que está por salir, y la convocatoria del concurso de exposición fotográfica Flora y Fauna de Carte de las Esculturas, y bueno, muchos más talleres que esperamos llevar a cabo muy pronto durante el mes de noviembre. Estas actividades de la Coordinación Estatal de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil tienen la finalidad de formar a ese tipo de público y sobre todo acercarlos al mundo de la cultura y el arte. Todo lo que había leído y todo lo que había desarrollado en imaginación infantil es precisamente lo que hasta la fecha, para bien o para mal, me hace quien soy. De tal suerte que todo lo que hemos trabajado desde nuestra llegada aquí, y mucho antes de que llegáramos, había venido trabajando ya Manuel Velázquez con el Programa de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil, es para que los niños actualmente, cuando sean grandes, no piensen en una 45, sino en un tridente de poseidor. Para que los niños dentro de 20 años, dentro de 10, dentro de 5, para que sus hijos mismos, como la mía, como mi Miranda, cuando crezca, puedan reconocer una somata de Bach, o pueda escuchar a Café Tacuba, o lo que se le antoje, pero que sienta que la música nos hace diferente, que vaya a una exposición y que la transforme, que lea y que desarrolle su imaginación. Es la manera que nosotros tenemos de trabajar en el Instituto Veracruzano de la Cultura, y como bien apuntaba Josué Martínez, eso a nosotros nos permite asegurar de alguna manera la permanencia, no solo de la actividad cultural, sino la permanencia de la economía que da la cultura, de lo mejor personas que nos hace, de que podemos convivir mejor, y de que naturalmente sí necesitamos y merecemos un lugar mucho mejor, y no hablo solo de Calapá y de Veracruz, sino de todo el mundo. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.